... Voy a hablar con argumentos porque yo no hablo ni por referencia ni tampoco porque me lo contaron Te voy a contar una historia Tú sabías que Batista era un monje de un convento delante de Fidel Castro Tú no sabes que el batistato frente al castrismo era una escuelita de señoritas religiosas Tú no lo sabías Tú sabías que si Fidel Castro se levanta hoy en arma Si Fidel Castro se hubiera levantado en arma hoy contra los comunistas de Cuba Lo hubieran fusilado Y sin embargo ellos mataron Treinta y pico de guardias Murieron sesenta y siete asaltantes Asaltaron dos cuarteles, uno en Santiago y otro en Bayamo El Guillermón Moncada y el Carlos Manuel de Césped Tomaron un hospital y mataron a los prisioneros Tomaron el Palacio de Justicia y secuestraron a todos los jueces y magistrados Volvieron basura a todo oriente Y lo sancionaron a quince años de privación de libertad De los cuales cumplió solamente veintidós meses Y veintidós meses después de haber hecho toda aquella barbarie Y haberse armado y matado a cuanta gente se tocaron por el camino Militares indefensos que no tenían nada que ver con lo que Batista había hecho Porque eran soldaditos Fueron al Congreso, mandaron una cartica, el pueblo protestó A nadie le cayeron a palo, a nadie el fiscal le dijo Que le iban a echar treinta años si se ponían a manifestarse Llevaron la ley de dignidad al Congreso, el Congreso la aprobó Y Batista tuvo que firmar la ley siendo un tirano Y tuvieron que soltarlo Veintidós meses después de haber Llenado de sangre y de dolor a Medio Oriente Con el asalto al Moncada de Carlos Manuel C Y hoy le están pidiendo veinticinco años A un hombre porque salió a protestar ahí en En San José de la Lada Y le han echado diez, quince, diecisiete años de cárcel A un muchacho solamente porque gritó patria y vida Entonces ¿Quién es más malo? ¿Quién es más malo? ¿El fidelismo o el Batista? Si Fidel Castro fusiló en el año 2003 A tres hombres de la raza negra Pues se llevaron una lancha vieja y no mataron a nadie No le dieron un pellizco a nadie Y lo fusiló en tres días en un juicio sumario Y entonces Y el coronel Barquín se le viró a Batista Y Batista lo metió preso Y le echó cuatro años de cárcel Y Fidel cogió a Ochoa, a Tony de la Guardia Amado Padrón Y a Jorge Martínez Valdez Y lo fusiló Por traficar droga Supuestamente que fue por eso ¿Cuándo? ¿En qué lugar del mundo han fusilado a nadie? Por traficar droga En Cuba nada más En el castrismo En la dictadura de Fidel Castro En el sistema humano A Cuba ponle un corazón No, no A Cuba A ustedes lo que hay que quitarle es el corazón ese de demonio Y de bestia ¿Qué corazón le van a poner a un régimen? Que le echa 25 años de cárcel a un hombre Y le fabrica una sarta de delitos que no cometió Para perpetuar su tiranía en el poder ¿Qué corazón Tienen ustedes manos de sinvergüenza? ¿De qué crímenes del Batistato ustedes hablan si ustedes son peores? Esa historia de que ustedes dicen Que el Batistato le cobró 20.000 vidas al pueblo de Cuba Eso es mentira Porque la gente no sabe sacar cuenta La gente no sabe nada de historia Pero Lemoá sí sabe de historia Yo sí sé ¿Quiere que te diga? ¿Cómo fue que Batista mató 20.000 personas? A ver A las clarias que están ahí ¿Cómo fue que Batista mató 20.000 personas Si los rebeldes alzados Solamente eran 3.000 efectivos Eran 120 comandantes En 5 En 5 Frentes guerrilleros El número 1 José Martí de Fidel El número 2 Fran País García De Raúl Castro El número 3 Mario Muñoz Monroy Del comandante Juan Almeida Bosque El número 4 Del comandante Delio Gómez Ochoa Y el número 5 De Dermidio Escalona Uno en el grupo María Bonca Magüey Y el otro en Pinar del Río ¿Y esos 20.000 hombres Que Batista mató ¿De dónde fueron? Si las bajas De todo el ejército rebelde Incluyendo los del Partido Socialista Popular Con los muchachos de Humboldt Siete Los que atacaron Palacio Y todos los que la dictadura mató ¿No llegaron a 300 muertos? ¿Quién fue el que dijo Que eran 20.000 muertos Para empezar a correr la mentira Para que el pueblo cubano No cogiera audio al Batistato? Miguel Ángel Quevedo El dueño de Bohemia Y Pardo Llada El periodista amigo De Fidel Castro ¿De dónde salieron Esos 20.000 muertos Que Batista mató? Si Fidel Castro Fue más malo que Batista Que Fidel lo tortura ¿Quién ha entrado A las prisiones cubanas A ver las masacres Que cometen los comunistas? ¿Qué tú quieres Que yo te hable de torturadores? Si Mira a ver Quién es el coronel Guzmán El antiguo jefe de cárcel En prisión Hace 30 años Un esbirro Un asesino ¿Qué tú quieres Que te diga Quién más? Mira a ver Quién era Juan Emilio El jefe de Agüica En Matanza Un asesino terrible ¿Quiere que te hable más? Los hermanos Riquelmi De Apinar del Río Que cogían a los presos En el Combinado del Este Y los ahorcaban con Perchero Allá en el Pájaro En el 47 ¿De qué crímenes Tú quieres que yo te hable? ¿Ustedes lo han cometido Son masacres Contra el pueblo de Cuba? Ustedes son peores Que Batista ¿De qué constitución Votó el 86% De la población A favor? ¿Y quién pudo corroborar Esa cifra? ¿Dónde está El Consejo Nacional Electoral Independiente Al gobierno Al partido Para contabilizar Esos votos ¿Quién tuvo acceso A esa información? Para decir que sí Que el 86% Del pueblo Votó por el Partido Comunista Y por la Constitución Socialista Eterna irrevocable ¿Quién tuvo acceso A esa información? Vinieron comisiones Internacionales De observadores Internacionales El Centro Carter Fue a Cuba A supervisar La elección De la Constitución Del 2019 ¿Fue el Centro Carter Eterno de la Constitución? ¿Alguien fue? Entonces eso no tiene validez Imagínate un partido De pelota Donde haya Tres files Todas las bases Un pitcher Y un lanzador ¿Contra quién Vas a jugar? ¿El centerfield Mío va a jugar Contra Contra Sí mismo? Entonces ¿Qué elecciones Libre Y qué nada? Si nada más Hay un solo candidato Del Partido Comunista No hay competencia Es como un boxeador Que vaya al ring El solo ¿Contra quién Se va a bajar Si no hay nadie? Tienes que ganar tú Pero si no hay derrotados Tampoco hay vencedores Entonces es mentira Fidel Castro Fue más malo Y el comunismo Más malo Que el batistato Junto Mira los crímenes De ustedes ¿A qué persona En Cuba Le echaron 25 años Por protestar? ¿Cuándo Fidel Castro Fue sancionado en Cuba? Por protestar Con la juventud En la Desde De la Federación Estudiantil Universitaria ¿Cuántos años Le echaron a Fidel Castro Por fajarse A palo Con un sargento De la rural Ahí Que se ve Con la camisa Fajándose a piñazo Con un sargento ¿Cuántos le echaron A Fidel? Nada Los cogían presos Y los soltaban a la hora Iba el abogado Y los sacaba ¿A qué madre de Cuba Concierto la protesta En el 58? Cese El asesinato De nuestros hijos Sancionaron Y amenazaron ¿A quién El batistato Le hacía actos De repudio? ¿A quién Le tiraba gallina Y excremento En la casa? ¿Dónde estaban Las brigadas De respuesta rápida El batistato? ¿Ustedes son peor Que batista? ¿Cuántos años Le echaron a José Antonio Echevarría Bianchi Por protestar En las manifestaciones Aquellas? Cuatro palos Y carro con agua Y para la casa Y ustedes no Ustedes aparte De matarlos De masacrarlos A palazos De detenerlos Y torturarlos Los meses Y días Y años Y negarle Todo derecho Constitucional Político Y no darle Ninguna visita Ni nada Le echan 25 años De casa Ustedes son peores Que Belzebú Príncipe De los demonios ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.